Este es el momento, aquí en ella, desde La Azotea, el podcast, eso es el podcast de Juan Carlos Solano. El podcast de Juan Carlos Solano. Eres el fundador de Autóctono y queremos saberlo todo, cómo nació la marca, cómo es que emprendiste, cómo es que la marca es hoy lo que es hoy, cómo es que lograste las conexiones, todo eso. Así que en la entrevista de hoy sé que nos lo vas a compartir. Álvaro, bienvenido. Desde La Azotea Podcast. Muchas gracias por el espacio y pues yo feliz de poder compartir un poquito de la experiencia de este viaje, digo yo, que sigo en el camino, para nada voy terminando ni nada por el estilo. Vamos en el camino, entonces pues yo feliz de aquí estar y poder compartir. Álvaro, viendo Autóctono, todo lo que en derredor está de esta marca, de este emprendimiento, me surge la duda de cuándo fue que descubriste esta buena idea empresarial. ¿Cómo es que se le ocurre Autóctono? ¿Dónde nace? Ok, la idea nace como un proyecto de graduación para poder obtener el título de diseño de modas, que esa es mi profesión, eso fue lo que, esa es mi formación. Bueno, eso fue tipo 2005, y ahí es donde yo inicio con un reto, por decirlo de alguna forma, había estudiado diseño de modas y la formación que tuve, tuve profesores que habían estudiado en diferentes partes del mundo, estudié aquí en Costa Rica. Y tenía profesores que habían estudiado en otros lugares. Y lo que sucedió fue que había que llegar, lo que se acostumbraba era hacer una colección más al final de la carrera. Digamos que tal vez, yo me he caracterizado siempre un poco en romper un poco los moldes. Los esquemas. Sí, desde que estaba, desde que tengo uso de la escuela, colegio y demás. Entonces, el proyecto, yo no quería una colección más, quería una marca. Yo estaba consciente que yo quería salir y tener mi propia marca. Claro. Pero no quería una marca que fuera tan ajena al país, porque todo era muy, mucha información que venía, colores, formas, estampaciones y demás. O sea, lo que nosotros llamamos en el campo de diseño de modas, las tendencias. Es un informe que uno tiene acceso. Siempre era algo que hablaba, primero que nada, de temporadas en las que Costa Rica no tiene. Qué sé yo, primavera, verano, otoño, invierno. ¿Aquí solo hay lluvia o sol? Sí, de hecho, todavía es todo un reto poder decirle, y los diseñadores en sí, en el país. Bueno, yo soy un poco directo, así que tal vez eso a algunos les va a caer un poco bien. Está bien, está bien. No, no tanto, pero no terminamos de hablar las temporadas que son en Costa Rica. Costa Rica tiene una temporada, ni verano diría yo, es temporada seca y una temporada lluviosa. Y son dos, ya, porque ni es invierno. Correcto, correcto. Entonces, ahí hay un reto de diseño importante en que deberíamos diseñar ropa para nuestro clima. Porque así es como nace en otros países. Las temporadas, y tienen una razón de ser, y tienen un tema real, ¿no? Entonces, pues yo me cuestionaba todo ese tema. ¿Por qué tenemos que basarnos en diseños y cosas de otros países y con otras necesidades? Entonces, ahí es donde comienza mi inquietud y el tema de colores y demás, y materia prima, que era muy difícil de conseguir. Y lo que hice fue comenzar a entender un poco cuál era la materia prima, cómo podría fabricar y todo desde acá. Y ahí, pues vos usaste una palabra que me dio la atención, descubrir. Realmente, yo siempre digo que descubrí el tema indígena en Costa Rica. Exacto. Para mí, ¿verdad? Para mí, esto puede sonar un poco extraño ahora. Pero, ¿por qué lo digo? Descubrí porque a mí nadie, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, me habló de las comunidades indígenas. Parece que eso estaba borrado dentro de mi formación. Y cuando yo me vengo dando cuenta que existen ocho pueblos indígenas, eso fue una sorpresa. Estoy hablando del 2005. La gente no hablaba de nada de ese tipo. Entonces, pues encontré que había una comunidad que justamente hacía textiles y demás. Y, pues, inicié el viaje, literalmente. Me monté en el bus. En ese tiempo solo había un bus de ida y no de vuelta. Así que me fui con un bus lleno de gallinas y cosas que la gente aprovechaba para subir a la comunidad de Boruca. Porque solo había ese viaje. En un viaje sin retorno. Muy importante eso. Exacto. Y sí, sí, yo aposté todo. Y me fui sin saber dónde iba a dormir, ni qué me iba a topar, ni nada. Yo llegué a la comunidad y yo literalmente comencé a hablar con la gente de lo que quería. Entonces, yo tenía entendido que hacían unas telas, ¿verdad? A mano, un telar de cintura que tampoco lo había escuchado. El tema es que ahí solo se hacían unos formatos pequeños. Y luego, yo lo que necesitaba en ese entonces era poder hacer ropa. Porque ese era el proyecto. El proyecto de ese entonces era hacer una colección de ropa. Entonces, yo necesitaba formatos de telas más grandes. Y ahí empezó el primer reto. Poder hablar con la gente y tratar con las mujeres artesanas para ver si podían hacer la tela más grande. Muchas me dijeron que eso nunca lo habían hecho y que les daba miedo hacerlo. Todo un reto. Todo un reto. Y eso me llevó a contactar. Me topé con un señor y me dice, lo que usted anda buscando, yo creo que la única que le puede ayudar es mi prima. Mi prima se llama Eugenia y de cariño se le dice en China. Y vive allá. Entonces, yo fui donde, le voy a decir China porque estoy acostumbradísimo a hablar con ella de esa forma. Bueno, China hoy por hoy es todavía una de mis principales aliadas en este proyecto. Álvaro, perdón que te interrumpa. China es la mujer que vimos en un live en Instagram en el mes de mayo. Así es. Así es. Ay, qué bueno. Entonces, yo le toqué la puerta a China y te voy a explicar por qué seguimos trabajando. Le toqué la puerta a China, le expliqué lo que quería hacer y ella muy natural me dijo, yo nunca he hecho eso. ¿Qué? Pero lo podemos hacer, lo podemos intentar. Y esas son palabras claves para cualquier cosa. Para definitiva. Igual yo estaba en el mismo plano. Hoy por hoy lo digo, ¿verdad? Es como, yo no sé qué estaba haciendo, pero voy a intentarlo, voy a ver qué se puede hacer. Y esa actitud que ella tiene sobre la vida es con la que podemos seguir trabajando. Siempre yo, ella, cuando hablamos es como, vos siempre me pones un reto, pero yo lo logro superar. Y yo, pues sí, de eso se trata, ¿no? O sea, es como, siempre, siempre estamos tratando de innovar, de cambiar formas, tamaños, colores. Entonces, ella siempre está anuente, ¿verdad? Y eso pasó, hicimos la colección, ella hizo las telas, fue todo un reto, hubo prueba y error, en fin. Yo, yo en ese momento me endeudé un poco, porque iba con todo y era un estudiante, no tenía el dinero suficiente, pedí un préstamo. Usted me pregunta, ¿cómo pedí un préstamo? No tengo ni la menor idea, porque estaba saliendo de la universidad, ¿a quién me iba a pagar el dinero? ¿Te lo dieron? Pero bueno, creo que, sí, sí, me lo dieron gracias a una persona que es increíble, que apareció en mi camino y que siempre me ha apoyado, que es Marcela Guerrero. Ok. Y Marcela, en ese momento me dice, vamos, y hablamos, y vemos cómo podemos hacer, y me dieron el préstamo, lo saqué, en el 2005 fueron un millón y medio de colones, te puedes imaginar que es bastante dinero. Para un estudiante. Para un estudiante. Todavía más, ¿verdad? Más, y eso se fue básicamente en la fabricación de las telas, fue un proyecto bastante ambicioso, no muy medible, ni nada por el estilo, ni mucho estudio. Yo lo que iba era, mi mostrario de lo que yo quería hacer, comprobar si con la tela boruca se podía hacer ropa, si se podía colocar, si se podía usar, si podíamos controlar los colores, la forma, sí. Y pues nada, entonces ahí fue donde empezó y se hizo el proyecto, el proyecto ganó mención de honor y demás, y yo pues salí pues muy bien de la universidad. La puerta grande. Sí, ahí fue donde inició, y siempre se llamó autóctono, el proyecto de graduación se llamó autóctono, claro, después de que pasó todo lo bonito, yo tenía una deuda de un millón y medio, y las prendas eran muy caras, y la gente no entendía mucho sobre el tema del diseño en Costa Rica, ni una prenda, por qué costaba tanto si era una prenda que estaba, por qué una prenda podía costar tanto, y estamos hablando de que era una prenda que estaba hecha con una tela a la medida para la pieza. Verdad, eran otros conceptos que de repente tal vez no se manejaban en el momento, hoy por hoy gracias a las redes sociales, estamos mucho más conectados, podemos ver grandes marcas alrededor del mundo, donde vemos que una pieza que tiene cierto valor, pues tiene un proceso bastante artesanal, y cuando digo la palabra artesanal, en otros países es muy valorado el tema artesanal, en Costa Rica y en Latinoamérica, de repente cuando decimos artesanal, artesanal, es algo más bien como barato, como de menos, ¿verdad? Entonces, jugar con esa palabra tal vez también ha sido todo un reto. Y defenderla, y defenderla, ¿verdad? Y defenderla, exacto, y defenderla, y tal vez, ¿cuál sería la definición o la palabra? Revalorizar la palabra, no sé, ¿verdad? Reposicionarla, no sé, también es una parte. Entonces, también he entendido que con autóctono ha sido un tema educativo, hablar de las cosas, de los procesos, del valor que tiene cada cosa, de lo que es el diseño, de lo que hay detrás de una pieza, ¿qué se involucra cuando compramos una pieza? De cualquiera, no solo de autóctono, ¿verdad? Cuando adquirimos algo, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Un poco ahí, a grandes rasgos, así empezó en el 2005, ¿verdad? Y luego, pues yo tuve que trabajar en, gracias a Dios, siempre he podido trabajar en cosas que están relacionadas al diseño de modas. Yo digo que es un privilegio, porque Costa Rica no es que tiene un mercado gigantesco, yo diría que casi es nulo, eso es otro que también la gente se puede asustar, pero, bueno, yo soy docente también, y también planteé ese problema en algún momento, que la forma en que podríamos educar, básicamente es un poco educar a los estudiantes para emprender, porque es mentiras que Costa Rica tiene marcas que están esperando diseñadores para ser contratados, y eso es delicado, es delicado, y es responsabilidad de la institución y de los docentes poder educar, ¿verdad? a esos profesionales, ¿y cómo los educo? Pues viendo las necesidades del mercado, no puedo estar pensando un poco en lo que hay afuera y preparar gente para afuera, porque tal vez esa persona, ¿verdad? No puede salir, de repente está estudiando para trabajar acá. No es que tampoco vamos a vivir en una burbuja y no me importa, no, yo me considero que yo puedo ser diseñador en Costa Rica y fuera de Costa Rica, eso no es impedimento, pero hay que ser un poco realista sobre ese tema. Por ahí ando al asunto, después trabajé, como te digo, en varias marcas, trabajé en la industria de indumentaria, trabajé en el tema de bolsos, marroquinería, zapatos, el tema del cuero que me apasiona, porque es algo que también estudié antes, y mi último trabajo fue un tema de una compañía mucho más grande, que importaba cosas, y es una cadena grande acá en Costa Rica, pero estaba más encargado de la parte de mercado. Pero ese trabajo me replanteó justamente y yo me sentía un poco infiel a mis principios. A los principios. Yo luchaba, ¿verdad? Luchaba con, o sea, al inicio, con mi marca, pues mi principio fue producir algo local, detectar algo desde acá y demás, y ya estaba en un trabajo donde el tema económico, que es el que hay que a veces tenerle como miedo, nos puede mover eso, ¿verdad? Yo creo que el ser humano tiene que estar ahí como chispa en ese tema, y la verdad era un sueldo muy bueno, yo estaba muy bien, estaba en una zona de confort, pero yo no me sentía bien, y no sé, tal vez es mi naturaleza por lo que estudié, que soy un poco más sensible en ese sentido, no sé, yo no me sentía a gusto, porque estaba importando cosas, no estaba apoyando lo nacional, estaba bien compitiendo con productores y cosas y otras marcas que eran nacionales, y pues nada, decidí, a partir de un viaje que hice a España, llevé un curso de sombreros y conocí a una gran mujer que trabaja en sombrerería, y ella me dijo una palabra que vino a cambiar un poco mi visión de las cosas, y me habló de la palabra oficio, y como el oficio, los oficios son los que sostienen la sociedad, entonces, en España, pues el oficio de la sombrerería, pues es necesario, porque se necesitan los sombreros para las temporadas, tanto de invierno como de verano, pero también hay oficios como el de la costurera, el oficio del zapatero, los oficios, de la costura, en fin, y me dio, justamente, esa temporada en España me dio eso que necesitaba para hacer, para retomar otra vez, básicamente, alguien me entendía un poco lo que yo quería hacer, definitivamente, y entonces regresé, regresé y renuncié, y mi jefe casi le da, pero renuncié y retomé la marca, ahora sí la registré y demás, eso fue en el 2011, 2012, la registré, igual, dejé el nombre, la registré como marca y como uso comercial, y ya estaba mucho más preparado de un tema, ya había pagado el préstamo, ¿verdad? Muy importante. Muy importante, y bueno, yo también soy un poco metódico, entonces sí como que fui, ¿verdad? Como inscribirme en tributación, en el tema de la caja, o sea, resolví toda esa parte. Ajá, administrativa. Sí, y formalidad, que recomiendo siempre hacerlo, ¿verdad? Para tener esas piedrillas que pueden encontrarse en el camino, mejor eliminarlas. Muy bien, Álvaro, qué interesante esto, y quiero meter aquí la cuchara, cómo dos viajes sirven como puntos de ignición, el primer viaje, ese viaje sin retorno, de bueno, voy a, quiero emprender algo, y te activa. Y luego otro viaje a España, que también te viene y te renueva, ¿verdad? Te hace muy bien viajar, Álvaro, te hace muy bien viajar. Bueno, me pasa tiempo, bueno, me encanta viajar, me encanta, me encanta sorprenderme. Sí. Viajar, viajar es crecer, definitivamente, esa frase que anda por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el viajar tiene un ejercicio creativo, pasa algo en la mente que te mueve. Cuando vas a un lugar que no conoces, estás más abierto a probar la comida, las tradiciones, a perderte en una calle, y eso hace que tu mente se mueva. ¡Wow! ¿Verdad? No es la misma cosa que siempre camino por el mismo lugar, como lo mismo, veo a la misma gente. Por eso yo digo que esto es malo. Hay que cambiar. Hay que estimular la creatividad. Exacto, o sea, a ver, si viajo en bus, ¿por qué no me bajo una parada antes y camino por otra cuadra que no he caminado? Muy bien. ¿Por qué si siempre, no sé, siempre, el otro día hablaba con la amiga, siempre vas a, yo ando mucho en bus, me gusta ver a la gente, no sé, uno en un bus descubre muchas cosas. Y para mucha gente es como inconveniente, casi la mayoría de capital, nadie viaja en bus, creo que estoy medio loco, pero... Se lo pierden, Álvaro, se lo pierden. Sí, ¿verdad? Mi amiga me decía, Álvaro, yo tengo como 15 años de no subirme a un bus, y yo, yo le recomiendo, ¿verdad? Bueno, en estas situaciones, a veces es la realidad que tenemos ahora. Sí, obvio, ¿verdad? Sí. Pero, en fin, igual yo sigo viajando. Con las bebidas, sí, no sé, sí, claro. Sí, ahí sí. Claro. Entonces yo le digo, mira, yo creo que es un buen ejercicio que usted un día vaya a trabajar sin ir en su cargo. Romper el molde. Y ella se quedó, se quedó así como, ¿y dónde lo cojo? ¿Qué hago? Todo ese, bueno, me estoy apartando un poco, pero toda esa, esa dinámica te ayuda a despertar algo en tu mente, a descubrir cosas, y no tienes que viajar en ese sentido. O sea, es como, como romper y salirse de, ¿verdad? A veces la gente dice, salgase de su zona de confort, pero a veces su zona de confort son esas pequeñas. Exactamente. Exactamente. O sea, no significa necesariamente renunciar al trabajo en el que estoy. Oye, a veces pensamos que es eso, ¿verdad? Si no es. Tengo que renunciar, me voy a divorciar, voy a, no, 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 no. No, no es eso, no estamos diciendo esto. Si no son esos pequeños detalles, ¿verdad? Que son esas pequeñas descolocaciones que estimulen la creatividad, ¿verdad? Para resolver. Total. Son ejercicios, de hecho son ejercicios, como te digo, siempre se me, a mí se me sale un poco el tema docente siempre. Muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando, hey, si tenemos que hacer una pieza de indumentario o algo, yo a veces le dije a los chicos, ok, hoy vamos a armar la pieza, pero no vamos a usar la máquina. Y todo el mundo se dice, ¿cómo? ¿Pero qué vamos a coser? Yo no sé. ¿Qué proponen ustedes? Si no hubieran máquinas de coser, ¿qué haríamos? Muy bien. Entonces, el ejercicio es muy interesante porque la gente comienza, profe, y si lo armo con imanes, profe, y si lo armo con remaches, profe, y si lo armo, todo puede ser. Y se encuentra una gran cantidad de opciones para resolver esos problemas. Definitivamente, Álvaro. Algo que veo en Autóctono, en el desarrollo de tu emprendimiento, es que fue muy disruptivo, es que se hacían trabajos en la universidad, de cierto modo, para el cierre, pero usted dijo, no, yo voy a cambiar. Entonces, fue muy disruptivo. Ahora, la pregunta es, ya viendo todo lo que ha transcurrido, todo lo que has aprendido, lo que has pasado, si te pudiéramos devolver al instante cero, en el que tenías que tomar la decisión de si lo tradicional o esto, ¿qué decidiste? ¿Lo volverías a hacer? ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Claro. Definitivamente lo volvería a hacer. ¿Y por qué? Porque yo disfruto esto. Disfruto, no sé, hay algo dentro de mí que me gusta cuestionarme. Muy bien. Entonces, lo disfruto. Disfruto, cuando alguien me dice a mí, es que eso no se puede hacer, hay algo que se enciende en mí. Yo, ¿cómo? ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué no le podemos dar vuelta? ¿Por qué no podemos hacerlo acá? Tal vez no salga lo que yo pensé ni lo que esa persona, pero salió otra cosa. Correcto. Entonces, sí, 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 lo volvería a hacer y creo que es eso. Me gusta hacer eso, me gusta, no sé si complicarme la vida, diría. No, no sé. Problema y problema de ese tipo resolver. Me gusta como resolver problemas. Muy bien, pero yo creo que esto ha formado parte de los principios de lo que es autóctono, ¿verdad? Que no se conforma. Tiene la creatividad inmersa en el core, en el centro del proyecto, del emprendimiento. Siempre se está rebuscando, ¿verdad? Siempre busca algo nuevo. Y vos hablabas de que son principios también que están muy intrínsecos en vos, ¿verdad? Que te llevaron a replantear que si aquel trabajo, que si aquello que hacías realmente iba con tu filosofía, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos hablaras de esos principios que vos podrías decir, bueno, esos son los principios fundamentales que mantengo en autóctono y que son innegociables en la marca. Ok, creo que lo decías también muy bien el tema de, decías algo como de cuestionarme igual, ¿verdad? Como de estar siempre innovando en eso. Yo siempre veo, siempre veo cómo esa materia prima, ese conocimiento ancestral, ¿verdad? De las mujeres, de los hombres artesanos, le podemos dar un giro para encontrar otros usos, ¿verdad? Y al encontrar otros usos, encontramos otras posibilidades de vender para que el dinero llegue a ellos. Exacto. ¿Verdad? Entonces, creo que el tema de la innovación, la corteza constantes interrogantes sobre qué puedo hacer con las diferentes técnicas artesanales, ancestrales. Sí. El respeto definitivamente es otro de los principios básicos. Siempre hablamos, siempre les cuento, siempre estamos en una constante conversación de lo que yo pienso y qué les parece a ellos si lo hacemos. Igual que ese primer inicio de decirle a ellos, esto va a ser para hacer ropa y yo estoy estudiando y quiero hacer eso. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Cree que se puede hacer? Y más hoy por hoy que hay un tema que, bueno, me imagino que lo has visto en redes y demás, es el tema de la apropiación cultural, ¿verdad? Cómo alguien viene y se apropia de algo que no le pertenece. Y como yo digo, trabajo con ese tipo de conocimiento. Ese conocimiento no me pertenece a mí, le pertenece, tampoco le pertenece a Iginia, le pertenece, el textil boruca le pertenece a la comunidad de boruca, a todos, la comunidad indígena. Esa es una herencia de ellos. Y ellos tienen derecho sobre ese conocimiento. Entonces, el consultar, el preguntar, ¿y qué le parece si hacerlo de esa forma puede ir en contra de algún principio? ¿Hay un simbolismo que no deberíamos usar? ¿Un color que no debería ser? ¿En cuánto va a costar la pieza terminada? ¿Y por qué la pieza terminada tiene un precio diferente a la artesanía que ellos hacen? Y hablarlo. No tiene nada de malo. Ni es que una cosa sea mejor que la otra. Son diferentes. Y tienen diferentes procesos. ¡Wow! Yo en mis inicios hice un vestido totalmente a mano para una diputada, para un cambio de... ¿De poderes, cómo se llama? Sí. ¿De gobierno? Traspaso. No era un traspaso, cuando la asamblea cambia de... Ah, ¿qué? ¿Y para los primeros de mayo? Exacto. Y una diputada quiso vestir totalmente del traje, que lo diseñara y que hiciéramos la tela en buruca. ¡Qué hermoso! Obviamente, pues, alguna prensa amarillista que ya debe conocer, pues, sacó que el vestido le había costado no sé cuánto dinero y demás. Pues sí, el vestido no fue una cosa, pues, barata, barata. O sea, no quiero decir... A ver, no fue algo muy económico porque es algo hecho a mano, hecho a la medida, con pruebas y demás. Eso misticado. Sí, o sea, yo no tengo por qué decir que eso está malo. Es que el proceso que llevaba ese traje era ese. Y ese tiene un costo y tiene eso. ¿Verdad? Entonces, más bien es de asustarse si ese pie, como digo yo a veces con ciertos colegas, más bien es de asustarse y usted cobre eso porque más bien alguien está perdiendo. No sé si es usted o quién le está pagando a usted a sus colaboradores. Exacto. Más bien es de preocuparse, ¿no? Exacto, exacto. Más bien uno debería preocuparse cuando se va a comprar una pieza, una camisa, qué sé yo, y vos tenés una idea. Pero cuando te dicen, mira, cuesta 1.500 pesos y vos decís, ¡ay, genial! ¡Qué bueno! Y te alegras. No, no. O sea, hay algo ahí atrás. Sí. No se lo puse ni la cara. Algo pasa ahí atrás. Correcto, correcto. ¿Verdad? Entonces, Ahí fue donde, por ejemplo, un primer ejercicio, fue mucho lo que me hizo, pues la prensa y todo, entonces la misma comunidad y las mujeres con que trabajaba, pues dijeron, es que nosotros le vendemos la tela en esto y usted está vendiendo un traje en tanto, ¿cuánto usted está ganando? Y yo, no hay problema, yo este fin de semana me voy para donde ustedes y les voy a explicar. Mira, yo me fui con un proyector de estos portátiles, reunimos a las mujeres en la parte donde ellas se reúnen, tenemos un espacio, y proyecté todo mi desglose de por qué el vestido costaba tanto. ¿Cuánto se le pagó? ¿Cuánto se le pagó de telas? ¿Cuánto se pagó de viáticos? ¿Cuánto fueron mis reuniones con la diputada? ¿Cuánto fue? Todo. Eso, eso es transparencia, hay que hacerlo así. Y ellas entendieron, me dicen, jamás pensamos que había tanto trabajo de él. A veces damos las cosas por sentado, y ese es el primer error. El primer error, claro. Y desmerecemos. Ah, es que usted no lo va a entender, que esto que... No, no. Todos tenemos que entenderlo y todos tenemos que entender. Y esto le ha ayudado a ellas también a entender que su trabajo vale. Y que así como yo tomo en cuenta mis viáticos, esto y lo demás, ellas también lo tienen que tomar en cuenta a la hora de... Definitivamente. Entonces ha sido un aprendizaje para todos. Claro, y romper con sesgos, ¿verdad? Qué importante esto. Vos mencionaste la labor casi que también educativa, que va a la par del desarrollo de estas personas. De estas prendas, de todo esto que es algo artesanal, artístico. Pero también esta labor, a la par de la gente, de realmente decirles y explicarles todo el proceso que hay detrás de esto. Y dignificar, ¿verdad? Todo este trabajo que se hace de manera tan sofisticada, Álvaro. Es trabajo minucioso. Y la gente tiene un sesgo, juzga y dice, ah, no, eso es cualquier cosa. Creen que es cualquier cosa y no lo es. Realmente te admiro, Álvaro, porque autóctono no solo crea cosas hermosas, sino también educa a las personas. Gracias, gracias. Ellos mismos se han acercado a mí en ciertas ocasiones y me han dicho, Álvaro, yo he aprendido cosas con usted. Y yo, ¿cómo qué? Me dice, usted sabe que yo aprendí la palabra calidad con usted. Yo, ¿en serio? Yo, sí. Entonces ellos me decían, es que cuando usted pide algo, usted dice, es que tiene que ser constante, tiene que tener estas medidas. Imagínate el nivel de precisión que hay que tener a veces, ¿no? Hay cosas que yo necesito que tengan ciertas medidas específicas para que cuando lleguen a San José puedan encajar perfectamente con otras piezas. Y estamos hablando de un grupo de artesanos que nunca han trabajado de esa forma, ¿verdad? Entonces, si yo a ellos les digo, esta pieza tiene que medir 25 centímetros. Es que esta pieza tiene que medir 4 centímetros. Wow. Al principio, al principio fue así, fue como le digo yo, es que eso no me funciona. Y también ir y explicar, vea, si ustedes me hacen esto a mí, estamos haciendo un esfuerzo. Yo me contacto con ustedes, trabajamos de forma conjunta, vamos a ofrecer algo a un mercado y yo necesito esto como insumo para fabricar esto. Claro. Entonces, si esto está mal, yo no voy a poder vender la pieza final. Y si yo no vendo la pieza final, pues no vuelve a entrar dinero y entonces no puedo volver a contratar. Muy importante. Es que hay que hablarlo así. Sí, exacto. Hay gente que diría, es que pobrecito. Vuelvo al tema. A esas, ¿verdad? Y yo, no, no, no. Y hay otra palabra que nosotros, bueno, yo, a mí no me gusta usar. Por ejemplo, es que usted ayuda. Yo, no, yo no ayudo a nadie. No, no. Pero, yo, nosotros, las mujeres artesanas, junto conmigo, 50 y 50, trabajamos algo en conjunto. Es un proyecto en conjunto. Ellos ponen su conocimiento ancestral, su gran conocimiento artesanal, y yo pongo mi habilidad como diseñador y otras cosas. Y juntos unimos eso para poder crear ese producto que vos estás viendo en nuestras redes sociales o cuando lo compras o lo compras. Pero eso es, ellos no me están haciendo un gran favor, ni yo se lo estoy haciendo a ellos. Es una relación de ganar, ganar. Así es como hay que ver. Definitivamente. Ni ella es más, ni yo soy menos, nada. Cero. Pero, mira, no sé, Álvaro, esto me recuerda, y voy a usar una analogía, salvando las distancias y todo. Pero cuando veo a estas mujeres artesanas, que en su momento, Álvaro, antes de que arrancara todo esto, estaban en un estado muy apartado del resto, ¿verdad? De la población costarricense, porque ellos son parte de la población costarricense, pero estaban un tanto apartadas, siempre con su arte milenario, pero casi no expuesto de la manera en que lo has potenciado. Me hace acordar al mito de la caverna, este platón, gente que estaba dentro de la caverna y consideraba que la realidad eran esas sombras. Hasta que alguien que estaba afuera le dijo, no, es más que eso. Entonces creo que ha sido esa persona que ha llegado, que ha viajado hasta allá y les ha dicho, es que hay más de esto que han venido haciendo. Y has llevado a la décima potencia, todos estos esfuerzos has logrado concatenar, ¿verdad? Y has creado algo grandioso, realmente es también un nuevo, normal, ahora que está de moda este término, para toda la comunidad boruca que se enfoque y que te apoya de manera mancomunada, ¿verdad? Y laboral en autóctono. Es que es muy importante lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que pasa cuando los artesanos salen, sean indígenas o no indígenas? Correcto. Salen a vender sus cosas y la gente les comienza a decir, ah, no, eso no vale tanto, eso yo le doy tanto. Es lo que estábamos hablando ahora del viaje y la zona de confort, volvemos a lo mismo y lo que estabas hablando ahora también. Mira, mira, si todo el mundo comienza a decirte que vos no vales nada y que tu producto no tiene por qué costar eso, y yo comienzo a colocar el precio que yo considero que debería ser, y solo vos sabes lo que cuesta hacer eso, te lo terminas creyendo. De hecho, hay una cosa muy curiosa con el tema de los textiles, y a mí me impactó mucho, vuelvo a lo mismo. Yo le digo textiles, siempre le he dicho textiles, pero en las mujeres en general le dicen manteles. Manteles. Y un día yo le dije, ¿por qué ustedes les dicen manteles? Si son textiles. Y me dice, es que nosotros pensamos que lo que hacemos solo sirve para ponerlo encima de la mesa. Y yo me quedé súper impactado. ¿Por qué? Porque les han dicho asesorías, que llegan a la comunidad y demás, que hacer individuales, caminos de mesa, que eso es lo único que se puede hacer. Y eso es muy fuerte, porque ese trabajo tan manual, tan detallado, yo lo comparo con oficios de alta costura de un país como París. Es como Francia, ¿verdad? Es el primer mundo. Sí, exacto. O sea, donde se valoriza mucho el bordado, el mismo textil que se hace hilo por hilo. Entonces, eso tiene uso para piezas de alto nivel. Entonces, yo les digo, no, la técnica o lo que ustedes hacen, da para mucho más que eso. Entonces, romper eso en su hora y lo veo mucho. Es el tema de que lo artesano le vamos a poner un precio, siempre le estamos bajando el precio al artesano, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, es revalorizar otra vez de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Muy interesante, Álvaro. Quiero que nos hagas el favor de poder contarnos, decirnos, indicarnos. Cinco puntos para poder gestionar de manera eficaz un negocio con características similares al tuyo. Hemos hablado de que hay personas que están estudiando modas, están pensando en emprender. ¿Y qué le podemos decir? Yo sé que estoy pidiendo mucho cinco, yo sé. Pero bueno, cinco puntos que vos puedas compartir y decir, bueno, tomen en cuenta. O sea, no descarten estas cinco cosas. Si quieren emprender algo con características similares, afines a lo que autóctono hace aquí en el país. ¿Qué le dirías, Álvaro? Bueno, si está relacionado con un tema de trabajar con una comunidad, ¿verdad? Sea indígena o no. Correcto. Y también lo digo porque también he sido asesor, digamos, en algunos proyectos del gobierno y no del gobierno. Correcto. Bueno, la primera cosa es ver si la comunidad está interesada o no está interesada. Muy bien. A veces pensamos que nosotros tenemos la solución y creemos que esa gente vuelve a lo mismo. Pobrecitos y necesitan tal cosa. Y a veces no se necesita eso. Entonces, cuando trabajo con una comunidad, yo diría que el primer paso es, por decirlo de alguna forma, consultar a la comunidad. ¿Qué es lo que usted necesita? Los proyectos no pueden nacer de un escritorio, de un estudio de diseño, de un diseñador o de un gobierno en un escritorio. Tengo que ir a la comunidad, tengo que trabajar desde las necesidades de esos artesanos y demás y ver qué es lo que ellos quieren. Y partiendo de esas necesidades, yo puedo desarrollar un proyecto. Digamos que yo sí lo hice un poco al revés, pero cuando yo llegué y vi qué es lo que necesitaban o qué era lo que ellos querían, ellos querían potencializar que más gente conozca lo que hacen, que más gente, y esa es un poco nuestra idea. Entonces, yo diría que el primer punto es ver si la gente está de acuerdo en hacer ese proyecto y por qué quieren hacerlo. Para poder hacer esa manera y trabajar en concreto. Creo que definitivamente necesitamos encontrar un mercado para eso. Sí, muy importante. Porque podemos tener muy buenas intenciones. Lo que me pasó a mí con la primera colección. Sacar el préstamo, ir muy impulsivo. El diseñador tiene eso, que es muy impulsivo. Esto es lo que la gente necesita. Esto es lo que... Esto. Yo siempre digo, creo que es lo que usted cree que necesita. Pero necesitamos encontrar gente que quiera eso. Porque si no, la máquina no funciona. Yo necesito unir, trabajar con estas comunidades, hacer ese producto, dárselo a ese mercado, a ese consumidor. Ese consumidor me vuelve a comprar, el dinero entra y otra vez vuelvo a hacer ese producto. Porque si no, no va a funcionar. Sí. Entonces, el mercado es vital. Creo que el tema de la claridad, de una constante comunicación con los artesanos y cómo está pasando. ¿Verdad? A mí me pasa mucho, por ejemplo, estamos hablando de si el nivel de calidad que nosotros tenemos en Costa Rica lo podemos comparar con otros países. ¿Verdad? Porque uno piensa, es que solo en Costa Rica tenemos ciertas cosas. Pero bueno, yo a veces escucho, es como, es que Costa Rica es todo... Es verde y tiene volcanes y... Y yo, sí, claro, pero es que Guatemala también. Muy bien. ¿Verdad? O sea, Guatemala también tiene volcanes y tiene lugar de cosas muy... ¿Verdad? No estoy menos despreciando. Pero en el momento en que el TICO entienda que no somos el único país hermoso Centroamérica, sino que Centroamérica es hermosa. Toda la región es hermosa. Tenemos otras condiciones mejores. En ese sentido, pues sí. Pero me refiero a eso haciendo esa comparación en cuanto a que somos los mejores diseñadores, somos los mejores artesanos. ¿No? Veamos qué están haciendo los diseñadores de otro lugar. Muy importante. Claro. De la región. Veamos qué están haciendo los artesanos. Hay países, te puedo decir, que están solos a nivel de artesanía, que no necesitan ningún diseñador, ninguna intervención. O sea, por sí solo, compiten mundialmente. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, yo siempre he dicho algo. Si uno no le ve la cara al problema, si no le enfrenta y no lo dice como es, nunca vamos a poder solucionar o mejorar las cosas. Sí. Y eso nos pasa mucho. Sí. Tenemos que decir las cosas como son. Y eso me ha traído algunos problemas. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Porque yo digo, sí, es que nuestro nivel, o sea, nuestro nivel de artesanal es tal. ¡Ah! ¿Cómo es posible? Sí, lo es. Que puede llegar a ser mucho más. Y claro, trabajando, mejorando. Yo creo que el tema del diseño y los diseñadores, lo puedo hablar porque lo he vivido. O sea, yo no soy un diseñador que salió del año pasado. Exacto, exacto. He visto muchos diseñadores, conozco cómo se manejan aquí las cosas y puedo decir qué es lo que le hace falta al diseñador costarriciano. Y nos falta, aprovecho, para decir unión. Muy importante eso. Un gremio. Necesitamos un gremio. Qué importante esto a lo que tú dices. Y si no lo hablamos así, y si todos siguen luchando, cada uno por su lado, no se construye. Eso que la gente dice como industria o gremio. A mí esa palabra industria, en Costa Rica, creo que nunca lo he dicho así literalmente en una entrevista. En Costa Rica no existe industria de moda. Así aunque lo digan todos los eventos de moda. Es que la industria, no, perdón, no existe en Costa Rica. Hay diseñadores muy buenos, con buenas ideas, con buenas intenciones. Pero la industria textil en Costa Rica, desde los años 80, ha venido hacia abajo. Nadie vive de ello. Se puede volver a retomar, claro, porque no puede ser un proyecto. Pero hay que, se necesita unión y se necesita trabajar. Mucho. Y se necesita trabajar sobre políticas públicas, sobre el tema. Qué importante esto que pones sobre la mesa. Es todo un tema muy, muy controversial. Porque mucha gente se agarra y dice, industria de la moda para hacer otras cosas. Y yo creo que eso ya no es justo. Sí. Por eso hay que decir las cosas como son. Sí. Porque no lo es. Entonces, ¿qué puede serlo? Podría ser. Hay que cambiar muchas cosas. Pero es un trabajo grande. Un trabajo grande que no lo puede hacer. Y yo ya lo entendí también. No lo hago yo solo. Para ser una industria, se necesita mucha. Sí, definitivamente. Definitivamente. Creo que dije claridad, bueno, con el tema de poder hablar de eso. Y creo que me faltan otras dos cosas. Creo que una de las cosas es el tema del trabajo en equipo. No solo con la comunidad. Muy bien. Sino entender. Y es algo que a mí me ha costado. En un inicio yo puedo tratar de hacer todo, pero hay que tener cuidado porque me puedo desviar de mi esencia, de lo que soy bueno yo. Yo soy bueno diseñando, desarrollando este tipo de cosas. Y a veces me veo haciendo cosas de contabilidad. A veces me veo haciendo cosas de esto, me veo haciendo cosas del otro. Y a veces digo yo, hoy no me siento muy bien. ¿Qué será? Que estoy descuidando esa esencia que soy. Sí. Y hay que tenerle cuidado a eso. Entonces llega un momento en que pensamos que estamos ahorrando en el emprendimiento, haciéndolo todo. Y es muy fácil decirlo. Yo diría hoy por hoy. Y lo he dicho y me ha pasado. Yo podría decir, sí, pero es que no tengo los recursos para contratar un contador. No tengo los recursos para hacer esto. Y me gustaría tal vez dejar este pensamiento. Porque cero consejos, yo no soy nadie para dar consejos. Pero el tema es, es que quien dice que tiene que ser en ese sentido pagado con efectivo. Puedes hacer un canje. Ajá, muy importante. Hay miles de formas de trabajar. Siéntese con esa persona. O sea, yo me he encontrado con gente increíble que te dice, mira, me encanta lo que vos haces. ¿En qué te puedo colaborar? Exacto. Entonces vos entras y vos decís, ¿y vos qué haces? Ah, yo hago tal cosa. ¿Vos necesitarías eso? Porque no hacemos un canje de eso. Yo te hago esto y vos me haces lo otro. Podría ser. Y entonces uno comienza como a ver eso. Una colaboración mutua. Exacto. Eso es muy importante. O hay instituciones, universidades y demás que de repente necesitan una pasantía. Y vos tal vez necesites un logo. Y tal vez hay una universidad que te quiere desarrollar un libro de marca para tu logo. Exacto. Levantar el teléfono, consultar, escribir un correo no cuesta nada. Lo peor que puede pasar es que no te contesten. Como ellos ya. Sí, pero de ahí no pasa. De ahí no pasa. De ahí no pasa. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces. De ahí no pasa. Creo que ese punto es importante. No me puedo quedar ahí porque no tengo el recurso. Yo creo que de verdad, eso es un poco extraño lo que voy a decir, pero el dinero no es lo fundamental para un emprendimiento. Esa persona que hay detrás y que va a mover las cosas sea como sea. Y por eso ese emprendedor necesita tener ese cuestionamiento, salirse de zona de confort a cada rato. Entonces hoy no tengo para esta cosa. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo manejar? Me doy la vuelta por acá. No, me voy por acá. Me voy. Esa verdad, ese constante. Qué importante. Porque en el momento que te diga, es que no tengo dinero. Si es que vieras que siempre pasa. Sí, eso no es muy extraño. Pasa, ocurre. Exacto, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo lo resuelvo? Exactamente. Entonces esa cosa te puede, yo creo que es vital para un emprendimiento. Que no lo frene a uno eso, este recurso. Que no lo frene, exacto. Que el tema económico no te frene a hacer eso. Claro, no es que voy a vivir siempre en un queso, que a eso es el último punto que voy. Es tomar el pulso, ¿verdad? Del negocio. Muy bien. ¿Cómo va el asunto? ¿Verdad? Porque eso me dice si voy por un camino correcto o no. O si tengo que ajustar. Exacto, porque si siempre doy, doy, doy y siempre estoy buscando estas soluciones que te estoy diciendo. Y no ves algún retorno de algo, también se vuelve cansado y pasa el tiempo y vos decís, ¿qué pasó aquí? Sí, exacto, exacto. Bueno, entonces, o sea, no es que nos tiramos a lo loco. No, me tiro a lo loco tal vez, ¿verdad? Pero voy midiendo un poco, ¿qué está pasando? Sí. ¿Cómo resultó esa colaboración? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Por qué? Aprendí. Entonces la próxima colaboración voy a tomar en cuenta también. Qué importante todo esto que nos dices, Álvaro. Y realmente lo agradezco profundamente. En estos minutos hasta teníamos calculado menos tiempo, pero nos extendimos porque ha sido una entrevista muy rica, con mucho contenido. Sé que el oyente, la oyente lo va a escuchar y va a aprender muchísimo. Y eso me encanta. Álvaro, quiero darte un tiempo para que puedas contar y comentarnos cómo puedo saber más de Autóctono, dónde los localizo, cómo puedo adquirir productos de esta marca. Por favor. Ok. Bueno, sería por medio de nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como arrobaautóctono.cr y en Instagram y en Facebook también. Bien. Así aparecen. Entonces, igual, qué sé yo, podrían mandarnos un WhatsApp o los que estoy contestando en ese sentido, es 8931-1107. ¿Otra vez, por favor? Y 8931-1107. Perfecto. Perfecto. Tenemos una línea de joyería textil y tenemos una línea de bolsos y carteros. Todos están basados justamente en el nuevo uso de técnicas artesanales indígenas, en este caso con Boruca. Maravilloso, maravilloso. Álvaro, también a veces, bueno, no sé, en mayo hubo un live ahí en Instagram, perdón. Podemos a veces estar atentos, puede venir otro más adelante, antes de que termine el año también, para poder estar atentos. Aparte de ir y darle al seguir en Instagram, les invito a todos, vayan, denle a seguir, estén atentos. Pues Álvaro, también puede sorprendernos y contarnos más acerca de la marca y de todo lo que viene. Sí, claro. De hecho, estamos trabajando en un proyecto, bueno, que yo ahí te había comentado un poquito. Le estábamos dando la forma. A veces, sí, como hemos hablado, los recursos son importantes y por eso tal vez a veces se puede ser un poco lento el proceso para llegar a tal proyecto. Pero bueno, hay que tener, no lo metimos dentro de los cinco puntos, hay que tener paciencia, hay que saber a dónde quiero llegar y trabajar con eso, ¿no? Cada momento. Entonces, el proyecto que te había comentado, seguimos en eso y creo que vamos a desarrollarlo para este último cuatrimestre. Entonces, es una campaña bastante interesante que vale la pena que conozcamos de qué se trata, más en estos momentos que estamos viviendo. Claro, 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 puedes contarla si quieres, Álvaro, una vez si quieres externarlo, por favor. Bueno, todavía no puedo contar porque todavía no hay nada. O sea, no, no, no quiero. Está en fase, en fase. Sí, está en fase de terminar algunas cosas. Como te comentaba, apenas esté. Estar atentos a las redes, entonces. Es algo muy bueno. Porque es algo, es algo muy bueno y que es algo que cualquier persona va a poder entrar a adquirir algo de la marca. Y eso es como, es mucho más accesible y demás. Y que todo el mundo podría tener una pieza de autóctono. Pero con lo que yo le digo, ahí lo voy a dejar en ese sentido. Qué bueno. Como con un doble impacto, ¿no? Ajá. Ahí lo puedo dejar un poco. Excelente. No, muy bien, lo dijiste muy bien. Eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es que la gente adquiera piezas que realmente tengan un simbolismo. Y que vos puedas contar de esa pieza, lo llevas, lo llevas cerca de tu cuerpo, lo estás usando, pero tiene una magia. Porque eso además contribuyó con algo. Muy bien. Es bonito que uno pueda contar algo, ese tipo de cosas con lo que llevas puesto, ¿no? Qué lindo. Con lo que usas cerca. Eso te da energía, te transmite otras cosas. Además de lucir y eso. Un poco ahí la filosofía tal vez que no. Magnífico. Es el corazón de autóctono, ese doble impacto. Álvaro, muchísimas gracias. De verdad que fue súper. A ver, esta entrevista fue magnífica, maravillosa. Y va a ser de mucho conocimiento, mucho aprendizaje. Es la palabra para todo el oyente. Gracias, Álvaro. Espero el próximo año o más adelante poder toparnos aquí en otra entrevista. Que podamos luego hablar de esto, que se viene, que estén atentos en redes y todo. Y que nos puedas contar parte de los resultados, de todo esto, de todas estas nuevas ideas, Álvaro, que se están gestando. Pero autóctono no se detiene. De verdad que agradecerte. Y gracias también a todos los que nos escucharon. Igual les invitamos a que también nos sigan. Estamos en Desde la Azotea Podcast, en Facebook y en Instagram. Así que el domingo, como todos los domingos de esta tercera temporada, cada 15 días, vamos a tener una entrevista. Y les invitamos a estar atentos para que disfruten de estas entrevistas. Muchas gracias.